Les doy mi vida en vida, relatos pasajes de una mente diestra Cuentas claras, amistades largas, ambición con maldad sale cara Mi ambición me ha llevado a esta cumbre, mi delincuencia me ha dado enseñanza El placer de avanzar es mi causa, lujos, placeres, las armas El destino me marca los pasos, tan solo piso con talento Fortaleza, poder, lo traigo de abonengo La experiencia la entregan los años, al principio inicié con los carros Ahora desmantelo con miradas, con mis manos nunca ha habido payas Pa' boxear suelto mil descargas, comprobado ya está en las batallas Escorpionas y soy con veneno, la herencia tengo de mi viejo Las hembras, coñac, y así todo tengo ¿Y de tal palo, tal astriado, Néctor Bañuelos? Soy embajador del Medio Oeste, conexiones de mucha importancia Esos anglos saben su negocio, yo aprendí las reglas de volada Ahora no le pido nada a nadie, y todos respetan mis palabras Yo solo arreglo mis problemas, domino en todo lo que yo hago El yeyo y soy líder, chapo y zapamados Y saque la lira pa' enfiestarnos, compa Rafa ¡Filo! No necesito ser sanguinario Y ganarme todo este respeto Agradezco mucho la confianza A mis aliados y compañeros Mis hermanos, parte de la empresa Y un taliban con nervios de acero Un tío que siempre se esmera Presente, siempre voy al frente Instinto encendido, estratega al moverme Dicen que el tiempo vence murallas Y la vida por vivir se acaba Una cosa si les aseguro Mi leyenda dejaré plasmada Con un cuarto de siglo en mi espalda Y moldeando un futuro que avanza Hoy vivo la gloria en la tierra Les doy mi vida en vida Relatos, pasajes de una mente diestra Con un cuarto de siglo en mi espalda Con un cuarto de siglo en mi espalda Oficionado y castigo en mi espalda Con un cuarto de siglo en mi espalda Gracias.